Licenciado, vamos a la tendencia, señor director, le mando un video del honorable señor ministro de industria y comercio Licenciado Ito Bisonó Dura 23 segundos, vamos a compartirle para que ustedes vean los gestos a ese señor y como decíamos en la universidad, los alemanes Vamos a ver el video y después regresamos para acá, adelante señor director No, no, no te lo voy a decir fácil, se estaban robando dinero, había corrupción por eso están presos la mayoría, cuando yo salga de ahí un hermano mío no va a tener sueldo allá, ni va a estar en nómina ni un hermano del presidente va a estar preso por contrabandiar con combustible y pegar menos eso fue lo que yo quise decir con la comuna Gracias señor director Sigue en tendencia Ito Bisonó, Operación Discovery y Casar Vámonos con Ito, usted ve la frecura de ese señor donde él dice, donde él expone que está bien, porque eso está bien que no vamos a encontrar un hermano del presidente un hermano suyo ¿Está seguro? Bueno ¿Está seguro? Sí, está seguro Una cosa es que lo diga en público y una cosa que sea cierta Puede ser que sí, está bien pero usted ve la forma como ese señor como... De arrogante Sí, de arrogante Está en tendencia durante esta semana A mí me gustaría verlo así, de arrogante a ver, tanto que él duró dos años retrujándonos la cara que tenía la solución No, con la fórmula Sí, con la fórmula En Perú, ese señor estuviera preso por mentirle al pueblo En Perú En Perú En Perú Tuviera preso Ya te puedo observar Por mentirle al pueblo Lo que yo no entiendo es cómo que el presidente Luis Abinader El 27 de febrero No cambió No, pues vamos a esperar todavía Tenemos esperanza No, debió hacerlo el 27, el lunes, el 28 De una vez Lo que pasa Porque es que le está haciendo daño Es que le está haciendo daño al gobierno Y no se está dando cuenta Hito no suma No, no Hito no suma No está sumando Lo que está arrestando Hito no suma Entonces Vamos Vamos a realizar Un gobierno con transparencia Con funcionarios que sean leales Con funcionarios que le digan la verdad al pueblo Sí, hombre No podemos seguir en esto Con un barril Que cerró en TESA 110, 113 dólares A dónde vamos a llegar Yo quiero que él me diga a mí Si esa fórmula Va a resultar No la fórmula No Porque ellos quieren ahora mismo Reformar Hacer una reforma a la ley de hidrocarburos Pero sin quitar los impuestos Y entonces a dónde vamos a llegar Es que no lo pueden quitar Porque ellos Recaudaron 66 mil millones de pesos Solamente de impuestos De la gasolina Y del gas Y del gasoil A dónde vamos a llegar En esta semana estuve yo hablando Con una gente De lo que De los expendios De gas natural Que es como a 28 A 29 A 29.30 Si mal no recuerdo Ajá Que a eso A mí no me crean Porque yo siempre digo Si yo no lo he visto No lo puedo afirmar Porque uno supone Porque uno supone Ajá Él me dijo Él me dijo a mí Que la gracia de eso Quedan dos años La gracia de De que ese gas Este así No tan elevado Ajá Que no Por ejemplo Que no esté A ese precio Que parece que hubo Como una gracia Un convenio No sé Sí porque ese combustible Es nuevo Era para probar En la República Dominicana Pero no obstante a eso Es que es un equipo costoso Sí Cuesta sobre casi Sobre los 40 mil pesos 40, 35, 45 Pero no obstante a eso Tú te pones a pensar Una familia pobre No puede poner un gas natural Porque gas natural Ocupa mucho espacio Y hay que dejarle también espacio Ajá Del asiento Ajá Al sistema de gas Porque se calienta mucho Ok ¿Me entiendes? Y es muy pesado Es muy pesado Entonces Un carro de concha Con un sistema de gas natural Aún se montan Es sumamente Siete personas Ser pasajero y chofer Lo que yo Lo que no he podido entender Hace 2012 El barrio tuvo Sobre los 147 dólares Y la gasolina No llegó a los 100 pesos Es que ahí está el punto Ahí está el punto El punto está Es que no hay un buen manejo No hay un buen manejo Parece que Ito estuvo En un consorcio Como de medio Él Aparentemente Según las declaraciones Como que la información De él está como Tivejificada Pero no dejó de decirlo Pero no Porque él habla también De que antes había Una mafia Pero no los somete Licenciado Estamos hablando De 18 meses Ya debió de haber Un expediente Usted por experiencia De lo que ella encontró De lo que ella encontró Pero no obstante a eso Si encontró algo ¿Por qué no lo dijo En su momento adecuado? Ahora Porque él debió De hacer una auditoría Y dice Mire yo encontré Esto, esto, esto Esto, esto Lo responsable Él es ministro Vamos a ponerlo A disposición de la justicia Para que le saque una investigación O vamos a llamar A la procuraduría Para que yo inicie una investigación Con la prueba Que le va a administrar No haciendo así Acusaciones En el aire Y sin tener ninguna responsabilidad Yo le dije a él Le puse un tweet Y le dije Cada vez que lo vea usted En Twitter Y me acuerde De su exponencia Le voy a decir El expediente El expediente Porque ya está bueno Que la gente siga Difamando a los otros Sin tener ningún tipo de prueba No, no, es que no Tenemos que cambiar Es que no Hito Vamos a revisarlo Por favor La otra tendencia Ay licenciado